de fútbol, la identidad y la conexión con su tierra. Buena jugada, todavía el disparo, Alcaraz contra el rebote, un gol de Tapatío, era la única forma de vencer al guardameta, una serie de rebotes dentro del área, Zamora es el que termina rematando, creo. El uno de Tapatío por dos de Venado, sobre el final al 90, dos, y el tercero alcanza a llegar aquí, Saúl Zamora, correcto, y bien el arquero, pero ya en esta oportunidad no puede, la tercera todavía la toca, pero ya no puede salvar esa...